2017 podría ser un buen año, al menos para la cosecha de Sauvignon. Paul-Henri Pellet cultiva los viñedos que su bisabuelo plantó no lejos de París. Pese a la crisis económica, logra vender el vino a buen precio. Más de la mitad de su cosecha se vende en el extranjero. Nuestro vino transmite algo de la identidad de nuestro pueblo, de nuestra tierra. Por eso tenemos el certificado DOC, la etiqueta que garantiza que no somos un producto estándar. Nuestro Sauvignon no puede imitarse en otro lugar, en países de bajos salarios. Los suelos allí tienen una estructura completamente distinta y la producción en masa le quitaría al vino toda su magia. El vino es la exportación estrella de Francia. Los viticultores dependen de que las fronteras al mercado europeo se mantengan abiertas. Pero Jean-René Cuell, que hace campaña electoral para el ultraderechista Frente Nacional, lo ve de otra manera. La líder del partido, Marine Le Pen, quiere ser elegida presidenta dentro de dos semanas y reclama el aislamiento para reactivar la economía nacional. Esta región tiene muchos agricultores y aproximadamente una tercera parte tendrá que abandonar por la competencia desleal. Necesitamos un proteccionismo inteligente. Hay que grabar por fin con aranceles los productos que llegan a Francia y se venden a precios de dumping, porque otros países de Europa fabrican a costos muy bajos, sin respetar normas sociales o ambientales. Estas ideas caen en terreno abonado justo en el campo, sobre todo entre jóvenes desempleados y campesinos. En las elecciones regionales de hace dos años, el Frente Nacional cosechó resultados sin precedentes de hasta un 70%. Europa significa ante todo fronteras abiertas y habrá que cerrarlas. Quizás no sea sencillo abandonar la Unión Europea, pero cerrar fronteras sí lo es. Solo así podremos proteger nuestro país. Salir del euro será doloroso, enfurecerá a muchos e incluso podría provocar una guerra civil. Pero, en mi opinión, tiene que ocurrir algo y regresar al franco es parte de ello. Francia fuera del euro y la Unión Europea, para Paul-Henri Pelé, algo inimaginable. Lo que más me impresiona es ver a tantos jóvenes votar por el Frente Nacional. No logro entender qué le encuentra de bueno a ese partido. Yo jamás lo elegiría. La respuesta de Jean-René Couillet es clara. Un francés de cada 10 está desempleado. Solo el Frente Nacional será capaz de cerrar Francia frente a los inmigrantes que les roban el trabajo. Pero topa con resistencia. Lárguense de aquí. No tienen derecho a estar aquí. ¿Sabe que es legal que hagamos campaña? Un fascista será siempre un fascista. Usted es demasiado joven para saber lo que sucedió entonces. La señora Le Pen debería avergonzarse de lo que hace. No somos fascistas. Solo queremos retomar el control de nuestro país. Francia sometida a los designios de la Unión Europea, Paul-Henri Pelé, resalta que muchos agricultores únicamente sobreviven porque reciben elevadas subvenciones comunitarias. La Francia aislada es una idea del pasado. Es absurdo. Hoy en día no puede uno encapsularse como si fuera una pequeña aldea gala. El mundo es como es. Hay que saber asumirlo. Si Francia impone aranceles, otros países también lo harán. Entonces cada uno venderá menos en el exterior y así saldremos perjudicados todos. Pelé no quiere revelarnos por quién votará en las próximas elecciones. Pero sin duda será por un candidato a favor de las fronteras abiertas. Solo así la siguiente añada de su Sauvignon podrá degustarse en todo el mundo. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!